La Guardia Civil incluye la protección del patrimonio histórico como una de sus líneas de trabajo prioritaria. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha presentado el resultado de dos operaciones sobre patrimonio histórico realizadas en Córdoba. Este cuerpo cuenta con un plan para la defensa de su patrimonio histórico español que ofrece respuesta integral a todas sus vertientes, tanto la actividad de los desfoliadores hasta el tráfico internacional de piezas que lleva a cabo la delincuencia organizada. Pues sí, me centro en las dos operaciones realizadas en la provincia, cuyo material podemos observar aquí expuesto. Las piezas arqueológicas y los efectos intervenidos han sido trasladados a este museo para su estudio, para su valoración. En la operación Bembezar, el detenido habría puesto a la venta desde el año 2015 en un portal de internet aproximadamente unos 2.000 lotes de piezas arqueológicas compuestos por más de 6.000 objetos, llegando a beneficiarse de más de 40.000 euros. En la operación Ponderosa se han intervenido 66 monedas antiguas de diferentes épocas y tamaños, entre las que había algunas de la época romana e islámica, que estaban a la venta en una página web. Entre las piezas arqueológicas intervenidas y expuestas se encuentran monedas romanas, íberas, árabes y visigodas, fíbulas, pendientes, cerámicas, plomo de origen ibérico, proyectiles de onda de plomo, hebillas visigodas, lanzas, flechas, espadas y otras armas medievales. Los efectos y piezas arqueológicas intervenidas han sido trasladadas al Museo Arqueológico de Córdoba para su estudio, valoración y datación por la autoridad competente en patrimonio histórico. Gracias por ver el video.